¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! La canción de la pupa Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín y un mosquito me picó Ahora tengo una pupa en mi cara Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Leía abajo un árbol y una hormiga me picó Ahora tengo una pupa en la pierna Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, mamá! Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Caminaba entre las plantas y toqué una venenosa Me hice una pupa en mi mano Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch, me pueden ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos y estornudé Me hice una pupa en la nariz Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, niños! La canción del gato Yo soy un gato pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? Gusto en conocerte, gatito Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gato pelirrojo y sus ojitos son marrones Es un gato pelirrojo, ¿dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo, miau, 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 miau Gato, gatito pelirrojo, miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo, miau, 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 miau Gato, gatito pelirrojo, miau, 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 miau Ono gatito pelirrojo, con ojos marrones Oh no, gatito pelirrojo, vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? Es un gatito pelirrojo, gato Bienvenido a la familia Es un gatito pelirrojo, miau 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 Gato, gatito pelirrojo, miau 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 Es un gatito pelirrojo, miau 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 Gato, gatito pelirrojo, miau 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 La canción de la pupa Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Estuve corriendo y me caí, me hice una pupa en mi mano Oh, 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 le daré un besito, estarás bien ¡Gracias! Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Bajaba por el tobogán y me resbalé Me hice una pupa en mi codo Oh, 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 le daré un besito, estarás bien ¡Gracias! Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Miraba las flores y la abeja me picó Me hice una pupa en mi cachete Oh, 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 le daré un besito, estarás bien ¡Gracias! Auchi, 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 me pueden ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Moví a la maceta y me golpeé la mano Me hice una pupa en mis dedos Oh, 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 le daré un besito, estarás bien ¡Gracias, niños! La canción del popo ¡Gracias, niños! ¡Gracias! Oh, 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 a, 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 a! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! Oh, oh, me duele la pancita ¡Auchi, auchi! ¡Ah, ah, ah, me duele la pancita! ¡Auchi, auchi! Un ratito más yo quisiera poder jugar Auchi, auchi, me duele la pancita Espérame, bebé Fin No hay problema Espérame, Autito ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó ¡Popó! No te aguantes, ve a hacer popó ¡Popó! Tus amigos juguetes te esperarán ¡Popó, popó! No te aguantes y ve a hacer popó ¡Popó! ¡Buen trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipí! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer Tengo que ir, no puedo aguantar Espérame, hermana No te preocupes ¿Me puedes esperar, bebé Fin? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipí! Tus divertidos libros te esperarán ¡Pipí! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipí! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más, tengo miedo a la oscuridad ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Necesito hacer pipí! Vayamos al baño ¿Vendrías conmigo, papá? ¡Sí, sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipí! Si tienes miedo, te esperaremos ¡Pipipí! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! No te aguantes, papá ¡Ve a hacer popó! La canción de la pupa ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso Y me resbalé Me hice una pupa en mi nariz ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Gracias, mamá! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Ordenaba los libros Tropecé y me caí Me hice una pupa En mi barbilla ¡Oh, oh, 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 oh! Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Gracias, papá! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Recogí a los juguetes Y me caí Me hice una pupa En mi codo ¡Oh, oh, 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 oh! Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Gracias, mamá! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Limpiaba el baño Y me golpeé el dedo Me hice una pupa En mi dedo ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Gracias, niños! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! Buenos, buenos días A despertar mamá y papá Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! A despertarte, hermana ¡Buenos, buenos días! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Despierta! 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 ¡ ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! 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 ¡Buenos, buenos días! ¡Saludemos a todos! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! Mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Tomar con él la siesta es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Correr con él es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable Gatubú Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable Gatubú Leer junto a él es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Él es tan bonito Te queremos, Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable Gatubú Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable Gatubú Comer junto a él es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo ¡Tiranosaurio Rex! ¡T-Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí T-T-Temible T-Rex T-T-Tremendo T-Rex T-T-Terrible T-Rex Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador T-Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí T-Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador T-Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador T-Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí T-Tiranosaurio Rex T-Tiranosaurio Rex T-Tiranosaurio Rex T-Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo Delante de mí ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Tiburón abuelo tturú A cazar turruruturu A cazar turruruturu A escapar turruruturu Sigue corriendo A escapar! Tiburón bebé, uru, uru, tirar Tiburón bebé, uru, techter Tiburón bebé, uru, techter Tiburón mamá, uru, te turú Tiburón mamá, uru, te turú Tiburón, mamá, duru-duru, mamá Tiburón, papá, duru-duru Tiburón, papá, duru-duru Tiburón, papá, duru-duru, papá Tiburón, abuela, duru-duru Tiburón, abuela, duru-duru, abuela Tiburón, abuelo, duru-duru Tiburón, abuelo, duru-duru, abuelo A cazar, a escapar A escapar Salvos ya, salvos ya Salvos ya, salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Adivinemos los sonidos Atención Que escuchan C אם es el domo Bum bum Burm bum Burm bum Tururu tut Dut du Dut du Tut du Brang 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 ¡Haz un sonido! Adivinemos, ¿qué sonido hace un tambor? ¡Bum, bum, bum! ¿Qué sonido hace una trompeta? ¡Tut, tut, tut! ¿Qué sonido hacen los platillos? ¡Clang, clang! ¡Bum, bum, tut, tut, clang! ¡Bum, bum, tut, tut, clang! ¡Tut, tut, tut, tut! ¡Ding, dong! ¡Ding, dong! ¡Ding, dong! ¡Tut, tut, tut, tut! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Tut, tut, tut! ¡Squitch! 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 ¡Tut, tut, tut, tut! ¡Haz un sonido! Adivinemos ¿Qué sonido hace el timbre? Ding dong Y al golpear la puerta? Toc toc ¿Qué sonido hace al abrirse? Switch Ding dong Toc toc Switch Ding dong Toc toc Switch Buen trabajo Encontremos más sonidos a nuestro alrededor Tic toc Tic toc Tic toc 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 Clink 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 Toc 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 Bop 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 ¡Tú, lú, lú, tú, tú! ¡Encuentra un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el reloj? ¡Tik, tock! ¿Qué sonido hacen los vasos? ¡Clin, clín! ¿Cómo suenan las burbujas? ¡Pop, pop! ¡Tik, tock! ¡Clin, clín! ¡Pop, pop! ¡Tik, tock! ¡Clin, clín! ¡Pop, pop! ¡Clin, clín, clín! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños, bebecín! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Incuemos los globos! ¡Tú, lú, 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 tú, tú! ¡Feliz cumple, bebecín! ¡Tú, lú, 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 l ¡Feliz cumpleaños, bebé, fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Decoremos todo! ¡Feliz cumple, bebé, fin! ¡Ten un día genial! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, bebé, fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, bebé, fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tururututu, tururututu, tururututu! ¡Feliz cumple, bebé, fin! ¡Tururututu, tururututu, tururututu! ¡Ten un día genial! ¡Tururututu, tururututu, tururututu, tururututu! ¡Feliz cumple, bebé, fin! ¡Te amo, te amo, te amamos! ¡Los amo! ¡Juguemos al hospital! ¡Bienvenidos a mi hospital! ¡Disculpe, hermana! ¡Por favor, pasa! Tengo moquitos y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un resfrio! ¡Debes mantenerte calentita y usar mascarilla! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! ¡Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Es un virus estomacal! ¡Debes tomar tu medicina y quedarte en casa! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión Y tengo fiebre No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes gripe! ¡Debes beber té y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡No me duele el brazo! ¡No lo puedo mover! ¡Me duele! ¡¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué fracturas del brazo! ¡No me duele el brazo! ¡Necesitas un yeso en el brazo ¡Y no lo muevas! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Isto me duele el brazo! ¡Mi peluche tiene la patita rota! Está herido, ¿qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rascada! ¡Le pondré una curita y besaré su pupa! ¡Gracias, doctor! ¡Gracias, doctor! Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cuándo podremos jugar con él? No hablemos por el walkie-talkie Jugaremos con él, confía en mí ¡Eso es! ¡Bebé Finn, ¿nos escuchas? ¡Sí! ¡Te extrañamos! ¡Bebé Finn! Está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cómo podemos animarlo? ¡Dibujemos al tiburón bebé! ¡Eso lo animará! ¡Confía en mí! ¡Eso es! ¡Bebé Finn, está enfermo! Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo podemos cuidarlo? ¡Oh! ¡Prepáremosle una rica sopa! ¡Lo podemos cuidar! ¡Confía en mí! ¡Eso es! ¡Bebé Finn, está enfermo! ¡Oh! Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cómo lo podemos alegrar? ¡Oh! Démosle algunos regalos Lo podemos alegrar ¡Confía en mí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Estoy enfermo No puedo jugar Tengo fiebre, tos y moquitos ¡Eso es! Mi vida, pronto estarás bien Duerme un poquito Oh, ahora voy a dormir Con mis hermanos ya quiero jugar ¡Buenas noches! Ahora me siento muy bien Ya puedo jugar con mi familia ¡Vamos a cuidarte siempre! ¡Sí! Toc, toc, toc ¿Quién es? ¡Nunca le abras la puerta a extraños! Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, 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 toc Toc, 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 toc Abran la puerta No soy un extraño No, 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 no sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es papá! ¡Buen trabajo! Nunca le abran la puerta a extraños ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Toc, toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, 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 toc Toc, 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 toc Abran la puerta No soy un extraño No, 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 no sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mamá! ¡Buen trabajo! Nunca le abran la puerta a extraños Nunca le abras la puerta a extraños ¡Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, 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 toc Toc, toc, toc Abran la puerta No soy un extraño No, 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 no sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermana! ¡Buen trabajo! Nunca le abras la puerta a extraños Nunca le abras la puerta a extraños Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, 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 toc Toc, toc, toc Abran la puerta No soy un extraño No, 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 no sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermano! ¡Buen trabajo! Nunca le abras la puerta a extraños ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Mami. Papi autobum rum rum, papi autobum rum rum, papi autobum rum rum, papi autobum rum rum, papi. Abuelita autobum rum, abuelita autobum rum, abuelita autobum rum, abuelita. Abuelito autobum rum, abuelito autobum rum, abuelito autobum rum, abuelito autobum rum, abuelito. ¡Sigue corriendo! ¡A escapar! ¡Sigue corriendo! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡Bum, bum, rum, rum! 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 ¡Se acabó! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Bum, bum, rum! ¡Bum, bum, rum! ¡Salvos ya! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Bum, bum, rum! ¡Bum, bum, rum! ¡Bum, bum, rum! ¡Bum, bum, rum! ¡Ahora juguemos con el tren! ¡Chuchu! ¡Bum, babum, babum Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya ¡Paremos ya! ¡Una捷, De puntillas Salta ya, salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya, paremos ya ¡Vayamos más rápido! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Paremos ya, paremos ya ¡Sí, papá! Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, papá Comes dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, mamá Comes galletas No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca Bebé, bebé ¿Dónde estás? Bebecito Sí, papá Comes helado No, papá No, papá No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca ¡Ah, ah, ah! Bebé, bebé Bebé, bebé ¿Dónde estás? Bebecito Sí, mamá Comes chocolates No, mamá No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca ¡Ah, ah, ah! ¡Salud! ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? ¡Mamá! ¡Papá! Beben algo Están mintiendo Abran su boca ¡Nunca mientan! ¡Vete lluvia! ¡Está nublado hoy! ¡Quiero salir a jugar! ¡Pero va a llover! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, váyanse! ¡Hoy es el día de la diversión! Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, váyanse ¡Qué divertido! Vete, fantasmita Vete, fantasmita Vete, fantasmita ¡Vete ya! Vamos a divertirnos ¡Ya, ya, vete ya! Hoy es el día de la diversión Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete ya! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, vete ya! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Qué divertido! Váyanse, tiburones Váyanse, tiburones ¡Váyanse, váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, váyanse! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Qué divertido! ¡Jugar adentro es divertido! ¡Váyanse, váyanse, 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 váyanse! ¡Váyanse, váyanse, 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 váyanse! ¡Qué divertido! ¡Soy un pirata! ¡Brody, entra con nosotras! ¡No! No tengas miedo, Brody ¡No puedo! ¡Me da miedo el agua! Está bien, Brody Mira esto Había una vez Un niño Que le temía al agua ¿Como yo? Sí Justo como tú, Brody Pero Logró superar su miedo Y al final Se convirtió En un gran pirata ¡Guau! Yo también quiero ser un valiente pirata ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Al alta mar voy yo ¡Aúl! En mi gran barco Pirata ¡Soy pirata! ¡Pirata! Golpean fuerte las olas Pero yo Puedo mantener el barco a flote ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Cantemos esta canción Y todos canten conmigo ¡Ninguna ola puede detenerme! ¡Dos, dos, uno! ¡Arr! ¡Ja! Al alta mar voy yo ¡Aúl! Con mi valiente compañero ¡Soy pirata! ¡Pirata! Busquemos oro brillante Con mi mapa del tesoro ¡Será mío! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Cantemos esta canción! ¡Y todos canten conmigo! ¡Nadie puede detenerme! ¡Dos, dos, uno! ¡Aúl! ¡Ja! ¡Soy pirata! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡La familia dedo! ¡Mueve, mueve, 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 mueve tus deditos! ¡Mueve, mueve, 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 mueve! ¡Mueve y para! ¡Wow! ¡Quiero jugar! ¿Dónde está Papi dedo? Papi dedo, Papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Dónde está Mami dedo? Mami dedo, Mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Dónde está hermano dedo? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Dónde está hermana dedo? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Qué divertido! Pero, ¿dónde está bebé dedo? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papi dedo, mami dedo, hermano dedo, hermana dedo y bebé dedo, somos la familia dedo Mueve, 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 mueve tus deditos Mueve, 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 mueve Mueve y para Haz clic para suscribirte Mueve, 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 mueve J Gracias.